Bueno, yo nos juntábamos aquí para pasear, para platicar, nos casábamos, fuimos hijos, etcétera, etcétera. Para nosotros los guatemaltecos pues es un orgullo y una satisfacción pues el volver a venir a caminar y vivir aquellos momentos alegres cuando también éramos jóvenes y veníamos con las patojas, pues con las novias a... Era bonito y agradable. ¿Qué es el amor? El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor nunca busca el mal, el amor no cree todo, el amor no soporta todo, el amor es caridad, no se alega del injusto, solo gocen la verdad, eso es amor. Me recuerdo el Cerrito del Carmen hace muchísimos años cuando todavía existían en el Cerrito del Carmen las famosas cuevitas, unos lugares en donde pues uno iba con la novia, se metía la cuevita, no lo veía nadie, si no había problema, y ahí venía un poco de romance. Y cuando estábamos viendo allá en aquella barra toda la ciudad, se me acercó y me dijo, me gusta mucho, me dijo, tu sencillez, me gusta tanto, me dijo, tu sonrisa, me permites que te dé un beso. Dos, tres, le dije yo, y aquí fue el primer beso que nos dimos, aquella que dice, en la linda mañana de mayo, las estrellas se van ocultando, y el sol va apareciendo en la hermosa capital. El amor es un arte, es el arte más antiguo que existe desde Adán y Eva. Los pintores tienen un montón de motivos aquí, de inspiración, de modelos, los músicos pues tienen también el ambiente mismo que hace eco a sus guitarras. Tenemos la ventaja que estamos al aire libre, el árbol, los árboles, las aves, todo pues nos inspiran, y además todas las personas que vienen nos han dado motivación para inspirarnos acá. Nosotros fuimos alumnos aquí en la escuela, luego fuimos a realizarnos más a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, luego llegamos a retomar nuestra obra, ya con identidad individual, y desarrollarla, proyectarla, y luego convertirnos en maestros, guías de todos los niños que vienen, y de los adolescentes y adultos, y en eso estamos pues. Un lorito de entera paz, un buen tío se enamoró, la linda cotorrita, y la pobre se desembayó. Pues en Guatemala tenemos el privilegio y la dicha de tener grandes, compositores grandes, tanto autores guatemaltecos. Lamentablemente se escucha más música foránea, los vecinos del norte, si les cuidamos, pues un poco la música muestra. Así, los vecinos debemos colaborar, placer no debe ser cosa por dejarse a la municipalidad, no tiene que ser de nosotros. Enseñarles a los niños, no tirar basura en las calles, y educarlos en ese sentido, y barrer nuestras calles, recoger la basura, para no dejarle todo el trabajo a las autoridades. Son cosas sencillas, pero que las hemos perdido en los últimos años. Una ciudad limpia no es la que se barre más, sino la que se ensucia menos. Para nosotros es muy importante, principalmente, primero para la municipalidad, que nos ha apoyado mucho en todo esto, que es un bienestar para toda la juventud. Pues para mí la esencia de los barrios es cooperar, participar, exhortar a todos los vecinos, no solo del barrio, sino que todos los alrededores, que participemos. No solo uno, porque vivimos aquí, no. Aquí vienen de Gerona, aquí vienen de allá de la 13 avenida y todo. Entonces, todos participamos. Qué bueno que vinieran de otras zonas también, pues bienvenidos sean, ¿verdad? Ahora que estoy en esto del comité, he visto con otros ojos la historia del lugar, las tradiciones, todo lo que representa esto, y creo que para mí es un orgullo vivir aquí. La municipalidad ha apoyado bastante en la recuperación de esto, y otras organizaciones como la Fundación Torché, el Centro Cultural de España. Es necesario decir que esto se ha recuperado y que en buena medida, por algún tiempo, con vigilancia, los niños pueden venir a disfrutar de su infancia. Por favor, niños, por favor, adultos, padres, abuelitos, los que fueron antes al Cerrito del Carmen, vuelvan a sentir ese sabor que tenían del Cerrito del Carmen. También traten de recordarse de su primer beso, de su primer abrazo, de su primer visita, y ayúdennos con la recuperación del Cerrito del Carmen. Me quedo admirado, sinceramente le digo, me quedo admirado. Es una gran labor la que han hecho, una restauración, por así decirlo, de lo que es el recordado e inolvidable Cerrito del Carmen. Entonces ahora les estamos diciendo, venga, hay seguridad, y hay unas cosas preciosas. Especialmente para los jóvenes y los niños, que deben amar lo nuestro, y por ende nuestros barrios. Yo estudié en la escuela de edad y vivo por aquí, entonces para mí esto es maravilloso, esto es salud. Es el recuerdo más grande que tengo de mi infancia, donde respirábamos aire puro, donde íbamos a ver a la Virgencita del Carmen siempre un 16 de julio, donde amamos el verde, donde oíamos pajaritos, podíamos estudiar. Yo dejé mi juventud aquí, mi niñez, la dejé hacia el lado de mi padre, que venía aquí. Entonces, perdónenme que a veces me atacan unas lágrimas, pero la verdad es que tenemos que querer un poquito a Guatemala, ¿verdad? Te voy a decir amo a mi Guatemala, a pesar de todo lo que ha sufrido mi país, lo amo. Te amo, Guatemala te amo, y por ella es que yo estoy aquí. Para todos mis respetables vecinos del barrio, pórtense bien, por favor, pórtense bien, nada les cuesta. Recuerden que la vida es corta, disfrútenla, gózenla, es de ustedes, entonces, pues aprovechenla, simple y sencillamente aprovechenla. Que gran parrandón, con la alegría de un acordeón, habrá guitarra y violín también. Toda la noche se baila bien, toda la noche se baila bien, mirada toda la vecindad. Cuando beso aquel rico tamar, habrá buen guaro y café con pan, ya de la noche no se irá. Y si yo vengo, yo más alegre, y ahí en mi barrio, barrio champín, la compadre baila, que baila, con el compadre de Andacatriz. ¡Viva el caldazo y chapín! ¡Sí, señores! ¡Viva el caldazo y chapín! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! baila bien! Baila en mi ocorte, Señor Gallizo, yo no lo cambio ni en navidad por una fiesta de sociedad. Si yo vengo, yo más alegre, que ahí en mi barrio, barrio champín, pues, la compadre baila, que baila, con el compadre de Andacatriz. ¡Gracias por ver el video!